Bien, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día se dan cita con toda la programación de medios Telenor. En esta ocasión nos encontramos en el Instituto Nacional de Ciencias Forense, Región Noreste de San Francisco de Macorís, donde hasta esta hora se han traído dos cuerpos sin vida en dos hechos por separados, dos muertes violentas, iniciando esta semana, en este lunes. Y es que la Policía Nacional ha informado que mantiene apresado a un seguridad al nombrado Narciso Peralta Hernández, alias Matías, de 62 años, residente en la sección de Mata Larga. Este se encuentra detenido, de acuerdo al informe preliminar, que indica que Peralta Hernández fue apresado por el hecho de matar a un supuesto delincuente, solo apodado como el tiburón, quien falleció la madrugada de hoy a consecuencia de presentar heridas por arma de fuego en la región frontal, según el diagnóstico médico, herida que se la ocasionó el detenido con la escopeta Maca Maverick calibre 12, momento en que el oxiso se presentaba en compañía de dos elementos más aún encapuchados y sin identificar a la compañía de Agro Cacao, la cual está ubicada en la sección de Huiza de esta ciudad. También se encontraba como seguridad un haitiano, siendo esto encañonado por el oxiso y sus acompañantes realizándole varios disparos, por lo que primero seguridad repelió la agresión realizando dos cartuchazos, ocasionándole las heridas al oxiso y sus acompañantes lograron emprender la huida. Este hecho ocurrió, como decimos, hasta el momento esta persona que se encuentra aquí solo está identificada como el tiburón, no se tiene más datos de él. Los familiares no se han dado cita hasta este Instituto Nacional de Ciencias Forense, por lo que se desconoce la procedencia de donde es este hombre. Otro caso, si nos pueden ayudar con las imágenes, es el caso ya del joven que perdió la vida en otro hecho ocurrido anoche. De acuerdo a la policía, activa la búsqueda de una persona quien está siendo acusado de matar a otro en un hecho ocurrido en horas de la madrugada de hoy aquí en San Francisco de Macorís. Elvis José Polanco Jiménez, alias El Calvo, de 41 años de edad, quien residía en la calle Pilar Tavera, número 40 del sector Santa Ana de esta ciudad, falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad, a consecuencia de presentar herida por alma blanca en el tercio del lado derecho y salida en cara media, según dice el diagnóstico médico. Según el informe, las heridas que presenta el oxiso se la ocasionó un tal guachi, localizable en el sector Las Flores. En ocasión, estos se encontraban en la calle Padre Brea, esquina Castillo, originándose una discusión entre ambos, donde el oxiso le dio una bofetada al agresor y este sacó una arma blanca infiriéndole una estocada que le ocasionó las heridas que presenta. En cuanto al cadáver, repetimos, fue traído acá el cuerpo sin vida de estas dos personas, las cuales lamentablemente fallecieron en hecho por separados en la madrugada de este lunes. Por acá tenemos uno de los familiares del joven que era conocido como El Calvo, quien residía en la calle Pilar Tavera, y no sé si puede conversar con nosotros para Medios Telenor, estamos completamente en vivo por el Canal 10. ¿Cuál es su nombre? Wilson Polanco. Wilson, cuéntanos qué sucedió. Yo específicamente no sé qué fue lo que pasó, porque fueron a despertarme de madrugada, me dijeron que fulano está muerto, yo dije, pero cómo así, ¿no? Que fulano le dio una tocada por ahí, le dio una apuñalada, entonces... ¿El guachi, le dicen, el guachi, sí. ¿Lo conoces? Claro que sí, son del mismo barrio, de ahí mismo, entonces ellos bebían juntos ahí, no sé qué fue lo que pasó, yo simplemente no sé nada, yo quiero saber qué fue lo que pasó. Entonces, ya es que hizo ese hecho, que se entregue, que haga algo, porque si no vamos a tomar el canto en el asunto. ¿A qué se dedicaba tu hermano? Él, ahí mismo con Chava, ahí tenía una parada ahí mismo, y todo el mundo lo conoce a él, ahí le decían El Calvo, ahí mismo con Chava, y se buscaba a los de ahí. ¿Me entiendes? No fue un delincuente ni un perro que mató, una persona, una persona de familia, ellos eran amigos, no sé qué fue lo que pasó ahí, no sé. Bien, escucharon las declaraciones de un hermano de una de las víctimas de la madrugada de hoy. Repetimos, dos hechos violentos por separados, dos personas han perdido la vida, uno en la comunidad de Huiza, el otro oriundo del sector Santa Ana. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento, retorno con ustedes al estudio.